Doña Flor Duarte, una vendedora ambulante, tiene un sueño, ver a su hijo convertido en un futbolista profesional. Juega en la Liga Bogotá y él por ser buena estudiante, como pueden ver, salió elegido para viajar a Estados Unidos, a la ciudad de West Palm Beach. Él va con las posibilidades de intercambio, si tiene buen talento, allá va mucho cazatalento, puede salir que yo quiero que, y creo que va a estar el futuro de mi niño ahí. Vendiendo sombrillas y rifas trata de reunir 1.200 dólares para que Luis Eduardo, de 13 años, participe en un campeonato en los Estados Unidos. Uno de madre hace lo que sea para conseguirle el futuro de sus niños. Hoy en día tenemos que rescatar a los niños de muchas cosas. Tenemos que rescatarlos de la calle, de las malas amistades, y si el futuro de él está por el lado del deporte, pues solo Dios y ustedes, los que me puedan colaborar, se les agradece. Y Luis Eduardo tiene claro cómo le va a recompensar este apoyo que le está dando su mamá y las personas que puedan ayudarlo a lograr su sueño. A mi madre, pues, cumplirle sus sueños, porque ella también quiere verme como un gran jugador y, pues, comprarle una casa a ella también. Se merece todo. Madre e hijo unidos para alcanzar una meta, están seguros que con el apoyo de quienes se unan a este propósito lo van a lograr. Para respaldar a Doña Flor y Luis Eduardo, pueden comunicarse al teléfono 321-553-8335.